FATAL FANTASY DJJO Ya le danza, que es para ti Mueve tu cuerpo junto a Surly City Ya le danza, que es para mi Mueve tu cuerpo junto a Surly City Es que necesitas como mueve tu cintura Tu figura o en la piste de manera de fan Nos observamos, conocemos y platicamos Y va creciendo el sentimiento, el sentimiento de amar Y no lo puedo creer Que de ti me estoy mirando enamorando Y no hay más nada que ver Que a la vez también me estoy ilusionando Y no lo puedo creer Que de ti me estoy mirando enamorando Y no hay más nada que ver Que a la vez también me estoy ilusionando Y no lo puedo creer Que de ti me estoy mirando enamorando Y no hay más nada que ver Y a la vez también me estoy ilusionando Oye, si ya le danzas Es para ti Mueve tu cuerpo junto a 30C Si ya le danzas Es para mí Mueve tu cuerpo junto a 30C Sientes un cuerpo junto al mío A la vez que yo le tiro Sientes tu emoción Hacer el amor con la ropa Y cada vez que me rozas Tú te vuelves más loca Hoy pierdes el control Hacer el amor con la ropa Y cada vez que me rozas Tú te vuelves más loca Hoy pierdes el control No, no, no Dale, 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 dale Es para ti Mueve tu cuerpo junto a 30C Y dale, danza Es para mí Mueve tu cuerpo junto a 30C Dale, danza Es para ti Mueve tu cuerpo junto a 30C Y dale, danza Es para mí Mueve tu cuerpo junto a 30C Donde, danza Mueve tu cuerpo junto a 30C